El otro caso que nos llega, nos los envía los vecinos de la Residencia San Francisco. Los vecinos de la Residencia San Francisco tienen un tema de comunicación entre la Junta, entre el administrador y la comunidad de copropietarios. O sea, creo que en esta situación hay que trabajar el tema de las vías de comunicación, los canales de comunicación entre la Junta de Condominio y el administrador, entre la Junta de Condominio y la comunidad de copropietarios, entre el administrador y la comunidad de copropietarios. Hay que hacer un trabajo bien interesante, bien profundo, porque hay que estar claro cuáles son las funciones de cada una de las partes dentro de lo que llamamos la gobernanza del condominio. Existe un órgano general que es la comunidad de copropietarios, que es quien toma las decisiones. La máxima autoridad es quien toma las decisiones. Y para ejecutar las decisiones que toma la comunidad de copropietarios, pues existe dentro de la ley la Junta de Condominios y el administrador. ¿Cuál es la labor del administrador? Bueno, dar cumplimiento a todo lo que establece el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal. Y la Ley de Propiedad Horizontal señala que son las personas que cobran las expensas, que velan por el cumplimiento de las normas de condominios, que es quien representa legalmente a la comunidad de copropietarios en juicio, quien es quien lleva la contabilidad, tiene la posesión de los libros, o sea, da todas unas funciones, pero dentro de esas funciones es el contrato o el demandato el que se establece inicialmente, el que establece cuál de todas estas funciones va a cumplir el administrador o cuáles no va a cumplir. Y además de eso tenemos una Junta de Condominios, que es la supervisora de las actividades del administrador y que supervisa y vela porque el administrador haga buen uso de los recursos de la Junta de Condominios. Entonces, en función de las atribuciones de cada uno, hay que establecer cuáles son las formas en que vamos a tener de comunicarnos, qué cosa comunica la Junta de Condominios, qué cosa comunica el administrador. Y si en algún momento existe discrepancia entre la manera en que el administrador está llevando adelante sus actividades y la Junta de Condominios, pues puede la Junta convocar una Asamblea General de Copropietarios y proponer la destitución del administrador por las razones que considere viable. Entonces, si convoca a la comunidad, aun cuando el año de duración de su cargo no haya sido concluido, pues la comunidad puede en todo caso solicitar y rescindir de pleno derecho ese contrato de administrador avisándole con suficiente tiempo que debe presentar el informe de gestión del periodo dentro del cual haya cumplido su mandato. Esa es la vía que tenemos en materia de propiedad horizontal, cómo se hacen las relaciones o cómo se llevan adelante las relaciones Junta de Condominios Administrador, Junta de Condominios Comunidades Copropietarios y Administrador y Comunidades Copropietarios. Pero si eso no lo tenemos bien claro, bien establecido, y además de eso mantenemos una comunicación fluida entre esos tres entes, van a generarse conflictos que van a tener que solventar. Ojalá no sea judicialmente, sino que pueda hacerse en el seno de una asamblea de la comunidad de copropietarios o por la vía de la carta consulta, que también es otra alternativa que se puede utilizar. Bueno, toda la demás conversación que vamos a tener lo vamos a hacer en vía privada en una asesoría que ya hemos coordinado con la gente de Residencia San Francisco. Pero queríamos hacer ver y comentar este caso porque es muy frecuente las fricciones que existen entre el administrador y la Junta de Condominios con motivo justamente del desempeño de sus funciones. O en ocasiones es por un tema no de desempeño de funciones, sino por actitud, porque a veces, bueno, no estamos en las mejores condiciones de tener esa actitud adecuada para vivir en comunidad. De esta manera le damos respuesta a los vecinos de Residencia San Francisco, quienes escribieron al Servicio de Atención Pública de mi condominio.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!